Un momento para enlazarnos con Carlos Julio Gurumendi para conocer qué novedades hay hasta el momento del trabajo de la ATM. Adelante Carlos Julio, te estamos escuchando. ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días, buenos días. Estamos justamente en la avenida de las Américas en el norte de Guayaquil. Y es que si usted decía que los operativos ya se habían acabado, es mentira. Los agentes de tránsito de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil están instalados en este sector de la ciudad. Hoy deben de salir, cuyos últimos dígitos terminan en par y están revisando el salvoconducto. Todos estos vehículos, sin duda alguna, son impar. Están revisando el salvoconducto porque han salido cuando no deben de hacer. Vamos a conversar con el general Luis Lallama, quien es el jefe de operaciones de la ATM. Vamos a conversar con el general. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sin duda alguna, hasta el momento van 10 vehículos quienes han salido cuando no tenían que hacerlo. Bueno, 10 vehículos que hemos sancionado y 2 vehículos retenidos. ¿Retenidos por qué? Porque no tienen salvoconducto. Es decir, están rodando con el hito que no le corresponde y no tienen ningún salvoconducto. Y hay otros vehículos que tienen el salvoconducto, pero andan personas que no están autorizadas dentro del salvoconducto. En ese caso le hacemos la respectiva citación. La gente pensaba que ya no iban a hacerse los operativos que podían salir normalmente, pero ustedes están ahí para cumplir la ley. Por ese motivo es que estamos haciendo estos controles, porque hemos visto muchos vehículos que están circulando sin el repetido salvoconducto. Y recuerde que todavía estamos en una pandemia, que hay una disposición del COI y eso hay que respetar. Perfecto. Ahí vemos un vehículo que está siendo ya trasladado, llevado en esa grúa, ¿no? Por no tener el salvoconducto debidamente adecuado y salir cuando no es. No, 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 no ha sacado salvoconducto. Si no tiene ningún salvoconducto y el hito que usted ve, pues no le corresponde. En ese caso el vehículo es retenido y retirado de circulación. ¿Cuántos días de retención? Son cinco días. ¿Y sanción? La sanción es doscientos dólares de multa y nueve puntos menos en la licencia de conducir. Perfecto. Muchas gracias, vio. En tan solo una hora, aquí en la Avenida de las Américas, diez vehículos retenidos, sancionados, perdón, dos retenidos. Van a utilizar los conductores el salvoconducto. Mi querido Efraín, por favor, véngase más acá. Estamos en vivo y en directo. Y quienes sí están circulando son los pares. Hoy le tocó a pares, pero sin embargo, gran cantidad de vehículos cuyas placas, su último dígito, terminan impar, están circulando en este sector como es la Avenida de las Américas en el norte de Guayaquil. Con esta información nosotros vamos a despedir este enlace, compañeros, amigos, televidentes, y recordar que debe salir cuando a usted le toque, según el calendario autorizado por el COE nacional. Vamos a estudios con más de la noticia. Muy buenos días.